Muy buenas tardes a todas y todos, bienvenidos al periodo 157 periodo ordinario de sesiones. Esta es la audiencia número 38, que es sobre sistemas nacionales de protección de la niñez en las Américas. Son varias las entidades que han solicitado la sesión. Por razón de tiempo voy a pedir que cada uno y uno de los siete presentes en la mesa se identifique al hacer uso de la palabra. Entiendo que le fue dado un periodo de 41 minutos para hacer la presentación. Cifra que cuestioné, pero es lo que es. Entonces, vamos a implementar las decisiones tomadas por nuestra institución. Si tiene como reducir un poco las presentaciones, ahí tendríamos más tiempo para intercambio de observaciones y preguntas. Yo estoy en la mesa aquí, estoy acompañado por mis colegas, la segunda vicepresidenta, Margaret May McCauley, por el comisionado Enrique Gil Botero, y por la comisionada Esmeralda Rosemena de Tretiño, que justamente es la comisionada y relatora de los derechos de la niñez. Entonces, con certeza tendrá preguntas y si puede dejar más tiempo para que pueda haber ese intercambio. Sería fantástico. Con eso, vamos a comenzar ofreciéndole la palabra por el tiempo ya discutido. Gracias. Muchísimas gracias, comisionados, comisionadas. Y haremos uso eficiente del tiempo y trataremos de ser más breves. Hemos dejado en su escritorio una breve presentación con el punteo en la lógica de ir avanzando. Para la red latinoamericana y caribeña por la defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes, que integran 26 coaliciones nacionales en 19 países, es muy importante esta audiencia y felicitamos su realización, porque precisamente uno de los grandes desafíos que enfrenta la niñez en nuestra región es la ausencia de una respuesta eficiente del Estado en su diseño y, por supuesto, en sus marcos normativos e inversión. En nuestra América Latina y el Caribe tenemos algunos países con avance en términos de leyes ya existentes. Sin embargo, lo que caracteriza a la región son sistemas nacionales de protección bastante deficientes. Esencialmente, quisiéramos destacar que tenemos, y con mucha preocupación, retrocesos en la región. Observamos, y aquí es inevitable mencionar Brasil, la tendencia incluso a nivel constitucional reducción de la edad penal, pero que esto también sucedió y se intentó en Uruguay. En la región, en su conjunto, se está dando esta tendencia regresiva. Por supuesto, lo hemos estado hablando, ustedes lo han escuchado, la presencia creciente del crimen organizado y la violencia armada en muchos de nuestros países, que está teniendo como efecto altas tasas de homicidio focalizadas esencialmente contra adolescentes. También el incremento y diversificación de la violencia sexual contra niñas en particular y que, lamentablemente, en esto hay impunidad casi garantizada frente a estos hechos. Vemos con mucha preocupación que en algunas regiones de América Latina, los gobiernos tienden a ser cada vez más resistentes al diálogo con sociedad civil, a la crítica internacional, lamentable escenario de México que conocen con mucho detalle, y otros países como Nicaragua, Ecuador, donde se ha negado la posibilidad de tener diálogo con sociedad civil. Vemos, y es uno de los grandes desafíos que tiene en general el mundo, es cómo trascendemos de esta cultura adultocéntrica que no considera a los niños y a las niñas como ciudadanos de pleno derecho. En esta perspectiva, está todavía permeada en nuestra cultura el castigo corporal con fines educativos, y nuestros marcos normativos lo permiten, lo normalizan. Entrando en perspectiva ya de los sistemas nacionales de protección, como saben ustedes, la Observación General Número 5 del Comité de Derechos del Niño a Naciones Unidas orienta a las medidas generales de aplicación, las cuales lamentablemente no son atendidas por los estados en nuestra región, de tal manera que no tenemos mecanismos de coordinación de alto nivel que realmente logren la transversalización, la especificidad y la prioridad de los derechos de niños, niñas y adolescentes en las políticas públicas nacionales. Vemos con preocupación que aun cuando existen normativas y leyes o códigos relativos a derechos de la infancia, en realidad estos son más declarativos, no se traducen en la implementación, como hemos dicho, de políticas públicas, porque como hemos destacado, permea el paradigma todavía de situación irregular y de cultura tutelar. Entre los temas sin duda que nos desafían y que representan una prioridad para la región es que tenemos que asociar los marcos normativos a presupuesto. El caso de Chile ahora mismo, en un debate que se está teniendo, han condicionado la garantía de derechos a una leyenda específica que dice que depende de la suficiencia presupuestal. Es obvio que eso violenta los derechos humanos, sin embargo, sigue estando este presente. En el caso mexicano, pese a tener una nueva ley general de derechos de niños y niñas de muy buena calidad, ese proyecto presentado por el Ejecutivo se acompañó de un documento que le llamaron impacto presupuestal cero, es decir, un absurdo en sí mismo el planteo. Y esto nos está sucediendo en varios países de la región. Sin duda, uno de los grandes desafíos que no detallaré, porque mis colegas lo harán, tiene que ver cómo hacemos que estos sistemas, particularmente en países que tienen un orden federal o que el ámbito territorial es muy diverso, llegan a los municipios, que es donde están los niños y las niñas en espera de la garantía de derechos. Dicho coloquialmente, es la piel del Estado y mucho de lo que sucede queda en las leyes, queda en los ámbitos de ciudades centralizadas, pero no aterrizan en donde viven particularmente los niños y niñas con mayor exclusión. Vemos con mucha dificultad que aun cuando se crean organismos donde puede participar sociedad civil y niños y niñas, estas en realidad quedan solo en el lanzamiento, en el acto protocolario, pero no operan, no funcionan, no tienen personal o presupuesto. Y sin duda uno de los grandes, grandes problemas es los sistemas nacionales de información. Encontramos en toda la región ausencias, el caso de Panamá, por ejemplo, donde hay una, incluso el propio censo de población tuvo que ser anulado, o sea, hay cosas que nos parecen que tendrían que tenerse claras y esto significaría que se toman decisiones sobre evidencia. Es decir, no podemos seguir pensando que los adultos saben lo que necesitan los niños, no podemos seguir pensando que educación y salud es la única alternativa para ellos y no se están reconociendo en consecuencia otro tipo de derechos políticos y sociales. Vemos con mucha fragilidad en la región la ausencia de sistemas de monitoreo y evaluación de las políticas públicas para infancia. Por supuesto que sociedad civil, las universidades y demás realizan ejercicios, pero estos no están en el marco de la institucionalidad misma del Estado. Y por último, para ir cerrando y agradeciendo este espacio, nos preocupa particularmente el retroceso y el gran desafío al mismo tiempo de la ausencia de participación de sociedad civil en un rol preponderante. Quisiera solamente recordar lo que fue la experiencia de hace 26 años en Brasil, donde el CONANDA tiene la paridad 50% sociedad civil, 50% gobierno. El gobierno ha sido una experiencia exitosa que ha inspirado en muchos momentos a América Latina, lamentablemente sigue siendo una excepción. No se ha logrado en la región esta paridad porque la cultura política de muchos de nuestros gobiernos ven en sociedad civil una amenaza, un temor y un riesgo. Bueno, dejo hasta aquí, acotando el tiempo y agradeciendo nuevamente este espacio. Buenas tardes, señoras presidentes, vicepresidentas, comisionados, miembros de la sociedad civil, del Estado y colegas que hacen parte de las redes en defensa por los derechos de niños y niñas. Mi nombre es Corina Villacorta, soy directora regional para las Américas de Plan Internacional y con mucha gratitud estamos en esta oportunidad tocando temas muy sensibles para nuestra región. Yo quisiera empezar diciendo que cuando en plan preguntamos en la comunidad de Santa Rosa de Copán a los niños y a las niñas qué significa la protección para ellos, estas son las palabras que ellos y ellas nos dijeron. Para nosotros la protección tiene que ver con comprensión, con amistad, con responsabilidad, con fe, con honestidad, con prevención, fortalecimiento, justicia, cuidado, proteger, apoyo a organizaciones, servicio, resguardar, estar al tanto y liberar del peligro. Esto es lo que los niños y las niñas nos dicen. En ese sentido, el tema que nos convoca en esta tarde que tiene que ver con los sistemas nacionales de prevención y de protección de la niñez para disminuir la brecha que existe entre lo que está establecido por las leyes y las políticas y la realidad local, el día a día que viven los niños y las niñas y evitar los esfuerzos y enfoques que son contradictorios a veces entre las instituciones que conforman los sistemas, es importante ir entendiendo la articulación necesaria de estas instituciones, pero también la articulación que tiene que ver a todos los niveles del Estado y de los países. Reconocemos que estos sistemas también están compuestos por varios elementos, por cuestiones de tiempo, no voy a profundizar en muchos de ellos, pero vamos a entregar un documento al final para la comisión sobre este análisis que hemos hecho con la participación activa de comunidades, niños, niñas y adolescentes. En la experiencia que tenemos en plan internacional de trabajar en 13 países de la región y con las comunidades y desde ellas, quisiéramos centrarnos en tres asuntos en esta tarde. El primero es la importancia de la descentralización de los sistemas de protección de la niñez y su conexión con la comunidad. Este vínculo es fundamental para que podamos tener una efectividad y mejores resultados en la protección de la niñez. El segundo es la inclusión y el enfoque diferencial. Y el tercero es la participación de la sociedad civil, especialmente de los niños, las niñas y los adolescentes en el ejercicio de su propio derecho a la participación. En cuanto a la descentralización de los sistemas nacionales y la conexión con la comunidad, quisiera resaltar que ya hay algunos sistemas y que en la región tenemos una diversidad de sistemas, algunos como los órganos de autonomía administrativa y funcional como los consejos tutelares en el Brasil o las juntas locales de protección y restitución de derechos en República Dominicana. Otras veces estas instituciones locales dependen o están adscritas al órgano rector, como es el caso en Costa Rica de las juntas de protección adscritas al Protonato Nacional de la Infancia o en El Salvador. Aquí mis colegas van a abundar más sobre la realidad de El Salvador también. Bien, algunos de los desafíos que nosotros identificamos en la articulación de estos sistemas de protección para la niñez tienen que ver con que no funcionan como un verdadero sistema con la articulación que mencionaba hace algún momento de los diferentes niveles. algunas de estas estructuras de descentralización están previstas por la ley en todas las regiones, departamentos, provincias y municipios, pero están a veces incompletas y no están presentes en todos los municipios donde deberían estar en los países. Otro problema, otro desafío es que los recursos humanos, las personas que trabajan en estas instituciones y que operan a nivel más local, no tienen a veces las capacidades para operar bajo un enfoque de derecho. Entonces vemos todo tipo de situaciones aquí que contribuyen también a no respetar estos derechos. Y finalmente asegurar que los recursos humanos y financieros lleguen hasta el nivel más local. Es ahí donde está la presencia, la vivencia de los niños y las niñas, adolescentes y sus comunidades, especialmente en los sectores rurales y en los sectores fronterizos. Nos parece entonces urgente impulsar y fortalecer la implementación de sistemas descentralizados de protección integral con responsabilidad política, técnica y presupuestos suficientes, como ya lo mencionaba mi compañero, para poder operar en estos ámbitos locales desde donde se da el enfoque de derechos. Nos parece también muy importante hacer que estos sistemas sean accesibles a las poblaciones más excluidas, más marginadas, como los propios niños, niñas y adolescentes, en zonas fronterizas, en zonas rurales y por las poblaciones indígenas, afrodescendientes o con discapacidades que tienen a veces difícil acceso. Por otro lado, nos parece muy importante reconocer y valorar la activa promoción y protección de los derechos de la niñez de las mismas comunidades. Creo que aquí hay un tema muy importante que los estados necesitan reconocer, poder valorar y poder contar con esta activa participación que las comunidades ya tienen en la protección de la niñez. En un mapeo global que hizo nuestra organización en el año 2014, de 16.000 estructuras comunitarias de protección contra la violencia en el mundo, 1.200 están en la región de las Américas. Aquí hay un potencial enorme de capital social con el cual podemos contar. Por otro lado, y yendo al tema de la recomendación sobre la inclusión y el enfoque diferencial, creo que es muy importante también reconocer que nuestra región es una región diversa, con una población muy diversa, donde hay diferentes fenómenos, por ejemplo, la migración, y que somos llamados también, en línea con los objetivos de desarrollo sostenible, hacer todo nuestro esfuerzo para lograr la igualdad y la justicia entre los géneros. Es muy importante no pensar que la intervención aquí o los esfuerzos son parejos para una población homogénea, pero estamos hablando de una población diferenciada, ya sea por género, ya sea por etnia, ya sea por diferentes manifestaciones de las expresiones de diversidad cultural también que hay en nuestra región. Es importante, entonces, que las políticas y estrategias reconozcan que hay esta diversidad y que puedan, entonces, tener una respuesta diferenciada. Creo que hay interesantes ejemplos en nuestra región, como en Colombia, donde con el pronunciamiento de la Corte Constitucional, el sistema ha tenido que ajustar su marco jurídico e institucional a nivel nacional y local para la atención de niños, niñas y adolescentes en situación de desplazamiento por causa del conflicto armado. Por otro lado, nos parece importante también resaltar algunas experiencias, como la de Plan Internacional en el programa de Girl Power, o el poder de las niñas en castellano, que hemos implementado en alianza con otras organizaciones y países en el mundo, donde se señala la importancia de avanzar hacia sistemas sensibles que sean acorde con diferencias culturales y socialmente dadas por la realidad de género, en este caso por las niñas y las adolescentes, para poder ir cerrando las brechas de desigualdad. Finalmente, me gustaría decir también que la participación de los niños y las niñas es esencial en los sistemas de protección. Creo que hay muchas experiencias que muchas de las organizaciones de la sociedad civil hemos acumulado a lo largo de todos estos años, donde podemos dar cuenta de la efectividad de los sistemas de protección cuando los niños y las niñas y adolescentes tienen una acción protagonista también. Me gustaría cerrar diciendo gracias a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por haber tomado esta iniciativa, por haber convocado a esta audiencia y por permitirnos compartir nuestras experiencias y reflexiones para poder así elaborar el informe temático. Quisiéramos reiterar nuestro compromiso de trabajo en la región con los niños y las niñas y adolescentes para el goce pleno de sus derechos fundamentales. Y por último, invitar a la Comisión también y a las personas que están en esta sala a acompañar esta iniciativa interagencial que Plan Internacional Save the Children, UNICEF y World Vision han conformado para el fortalecimiento de los sistemas de protección de la región. Este es un esfuerzo conjunto, es un esfuerzo colegiado y eso implica que hay un impacto mayor de lo que nuestras organizaciones, en colaboración con los estados, también podemos lograr. Muchas gracias. Muy buenas tardes, señoras y señoras comisionados, público general, colegas de las diferentes organizaciones. Mi nombre es Marla González. Yo represento a World Vision, El Salvador, miembra activa y con mucho propositivo dentro de la red para la infancia y la adolescencia, que es la instancia a la cual este día nos dieron esta audiencia. Muchísimas gracias por ello. Para nosotros como salvadoreñas es realmente importante esa audiencia, en razón de poder colocar justamente el avance, los retos que tenemos también en relación a la implementación del Sistema Nacional de Protección de la Niñez y la Adolescencia. Y para ello entonces voy a dar unos datos bien puntuales de cuál es el contexto en el cual nos encontramos en este momento. Decir entonces que en El Salvador se invierte menos de un dólar al día para cubrir algunos rubros vinculados con la educación, la salud, la protección social. La cultura, deporte, entre otros. También es importante decir que se ha registrado al menos 73.743 estudiantes que abandonaron la escuela a causa de tres factores que han sido determinantes en estos últimos años. La pobreza, la migración y la violencia. También se ha registrado que para el año 2015, que 6.700 niños, niñas y adolescentes han sido deportados. Y las razones por las cuales hemos identificado que están saliendo los niños y las niñas y sus familias de nuestro país justamente tiene que ver a causa de la pobreza, a causa de la violencia y por supuesto la reunificación familiar en muchos de estos casos. También decir que de un total de 7.703 agresiones sexuales, se identifica que el 82% han sido víctimas niñas entre 0 y 19 años de edad. En El Salvador es asesinada una persona cada hora. Es decir, por día tenemos un promedio de 24 asesinatos. De enero del 2010 a agosto del 2015, un total de 2.546 niños y niñas y adolescentes han sido asesinados en nuestro país. Y existe un número no registrado de niños y niñas que han sido desaparecidos en los cuales algunos de ellos han sido encontrados muertos y otros sencillamente no han sido encontrados. En relación a este panorama y este contexto, decir o mencionar también algunos avances que tenemos en razón de la implementación del Sistema Nacional de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, y me gustaría destacar al menos tres. El primero de ellos es decir que la Ley de Protección Integral de Niñez y Adolescencia justamente inicia su vigencia hace cuatro años. Esto ha permitido que se establezca, por lo menos en la legislación, un nuevo paradigma de lo que significa ser niño y ser niña en nuestro país. El reconocimiento nuevamente y de manera más fuerte de ser sujeto y sujeta de derecho. Lo segundo es que las instancias claves determinantes de acceso a la justicia que este sistema determina, como son las juntas de protección, decir que de los 14 departamentos que tenemos, en todos tenemos ya juntas de protección, afortunadamente, sin embargo, la presión y la demanda que se tiene sobre ellos es muy intensa y por lo tanto se establece una mora importante. Decir también que este sistema contempla un sistema local, un sistema que garantice derechos colectivos a nivel local. Y estos comités de 262 municipios que constituyen El Salvador, actualmente solamente contamos con el 14% de ellos, es decir, un promedio de 38 comités locales. Y, por supuesto, contamos con jueces y juezas o juzgados especializados de derechos de niñez que se constituye un mecanismo también de acceso a la justicia, localizados en tres zonas de todo el territorio de El Salvador. Y, finalmente, compartir que dentro de estos avances también contamos con una política nacional de protección integral de la niñez y la adolescencia, la cual fue aprobada en el 2013 y su plan de implementación lo contamos con él a partir del año pasado. Para nosotros, definitivamente, estos son avances importantes y, por supuesto, junto con estos avances también tenemos algunos retos y desafíos que nos representan. Y continúa mi compañera. Muy buenas tardes. Este, Georgina Villalta de la Red para la Infancia y la Adolescencia. Me voy a referir a lo que son los retos y algunas conclusiones en el marco del tema discutido del sistema de protección. Si quiero tomar como preámbulo que para la identificación de estos retos y estas conclusiones se hizo dos mesas consultivas con la Red Nacional de Niños y Niñas y Adolescentes de El Salvador y las organizaciones miembros de la Red para la Infancia. Entonces, considerando tres elementos esenciales. Uno, lo que es el contexto, su práctica y vivencia en el conocimiento y uso de lo que es el sistema. Identificaron siete retos. Uno, lo que es fortalecer competencias en derechos de la niñez en el personal responsable del sistema. Dos, la población aún tiene una brecha de comprensión de cómo funcionan los mecanismos de acceso a la justicia a favor de la niñez. Estas sean las juntas de protección, los comités locales, la red de atención compartida. Tanto el CONA, lo que es el Consejo de Niñez, como es el ISNA, que era previo a la aprobación de la ley, aún presentan una dualidad en su rol de funcionamiento, ¿verdad? Y una cuarta es garantizar el funcionamiento y descentralización del sistema de protección con un verdadero enfoque de derecho, logrando un empoderamiento en los diferentes actores y mayor asignación de recursos desde la municipalidad, lo que es lo local y lo nacional. El Estado salvadoreño debe de contar con un plan de implementación del Sistema Nacional de Protección con indicadores claros que permitan evaluar los avances en la instalación y funcionamiento del sistema. Asimismo, el establecimiento de programas de salud mental, emprendimiento, entre otros, a favor de la niñez, víctima de la violencia y crear redes de apoyo para la niñez deportada. Ya veíamos esos indicadores de violencia que nos conllevan a identificar esas acciones de manera urgente. Las conclusiones que tanto los niños, las niñas y las instituciones vinculadas a la red derivaron a partir de esta consulta son cinco. Primero, que urge que el Estado salvadoreño aumente la inversión a favor de la protección integral de la niñez y en especial desde el sistema, lo que es la parte territorial hasta lo nacional. Y esto permitirá contar con un mecanismo eficaz para la garantía plena de los derechos de la niñez, el acceso a la justicia y restitución de derechos. Asimismo, se debe tener ese plan de implementación del sistema con indicadores que permitan medir su avance en la rectoría, la coordinación, la descentralización, participación y el presupuesto. También debe existir un reconocimiento del desplazamiento forzado a causa de la violencia que muchas familias salvadoreñas están enfrentando y que en consecuencia vulnera los derechos de la niñez para generar esos mecanismos de protección y prevención. Y también es importante que el interés superior de la niñez y la adolescencia prevalezcan el funcionamiento de ese sistema vista como política pública integral. Y también una recomendación que traíamos a la comisión que nos parece importante este informe de diseño y hacer este proceso también consultivo, que las recomendaciones que surjan del diseño de este informe sean ampliamente difundidas y discutidas, ¿verdad? Diferentes sectores y también promover que el Estado la retome, los diferentes estados. Gracias. Buenas tardes, comisionados y público que nos acompaña hoy. Mi nombre es Josefina Dos Costa. Soy miembro del Colectivo de Derechos de Infancia y Adolescencia de Argentina. Y quería celebrar como mis compañeros la convocatoria a esta audiencia tan importante sobre un tema que para nosotros es prioritario hace años porque lo consideramos la columna vertebral donde el Estado debe pararse para garantizar, proteger y reparar derechos. Y saludamos también el informe temático que se está trabajando y el proceso consultivo que se está dando al respecto. Un elemento importante que tenemos que mencionar al hablar del sistema de protección en Argentina es sin duda nuestro ordenamiento territorial y político. Argentina es un país federal en donde los gobiernos provinciales son políticamente autónomos y fiscalmente dependientes. Esto significa que hay materias que han reservado y no delegado a la Nación entre las cuales se encuentra el sistema institucional de protección de niñez. Hacia abajo el esquema se repite, se reitera, en tanto las provincias otorgan a sus municipios relativas a autonomías políticas y presupuestarias. Si bien un sistema de estas características tiene la bondad de permitir la flexibilidad suficiente de adecuación, digamos, local de la política a las infancias que debe atender territorialmente en su proximidad, lo que observamos es que en un esquema de grandes desigualdades entre provincias como el que persiste en nuestro país, la forma en que funciona el sistema nacional de protección integral hoy está reforzando asimetrías y desigualdades regionales y dejando a las infancias de las provincias, los municipios y las comunas más remotas, es decir, de los lugares más alejados, con un nivel mayor de desprotección en relación a sus derechos. En relación a la descentralización, nuestra ley prescribe, nuestra ley nacional, que la política pública de niñez debe ser implementada mediante una concertación articulada de acciones entre la Nación, la provincia, las provincias, la ciudad autónoma y los municipios. Sin embargo, a medida que descendemos en los niveles territoriales, como señalaba, encontramos menor desarrollo institucional, menor infraestructura, menos recursos humanos capacitados en materia de niñez. A nivel provincial y local, encontramos una enorme heterogeneidad en relación a la cobertura y a la calidad del sistema de protección, que en muchos casos está dada por la discrecionalidad en los parámetros y en las competencias con las que se constituyen los órganos específicos de niñez. Existe un desarrollo institucional incompleto. A 10 años de nuestra ley nacional de protección, según datos que recogimos en 2015, encontramos una cobertura de aproximadamente 60% de la institucionalidad local desarrollada. Y también encontramos que estos órganos intersectoriales de coordinación de diseño y seguimiento de políticas, como son los consejos provinciales y locales, en gran parte de las provincias no funcionan, con el agravante que son justamente esos espacios los que están previstos cuando están previstos normativamente para la participación de la sociedad civil y de los niños y niñas. Finalmente, un problema importante en relación a las provincias y a esta descentralización son los bajos niveles jerárquicos de los organismos de aplicación de la ley en el organigrama político de las provincias. Según un informe de la Defensoría del Pueblo de la Nación, el 50% de los organismos provinciales de aplicación de la ley de protección se encuentran en un cuarto nivel de jerarquía en relación al organigrama provincial y un 33% en un tercer nivel de jerarquía. Esto genera varios inconvenientes entre los que podemos destacar. En primer lugar, un débil peso relativo del órgano administrativo en relación al poder judicial, lo cual es grave en función de un poder judicial que todavía tiene serias reticencias a adecuarse al cambio de paradigma. Pero también esto implica serias dificultades para coordinar la política de niñez en relación a los otros sectores. Porque tener un nivel bajo en términos de jerarquía implica débiles capacidades estatales en términos de iniciativa política, de prioridad presupuestaria, de posibilidades de desarrollo institucional. Entonces, otros organismos que no están fuertemente enmarcados en el paradigma de protección integral de la niñez, no encuentran razón práctica ni obligación política, si se quiere, para articular con ellos. Y aquí entramos en un cuello de botella que es central en Argentina, que tiene que ver con la falta de coordinación y articulación intersectorial del sistema de protección integral. Encontramos una lógica, digamos que las políticas continúan estando a nivel nacional y provincial desde una lógica institucional sectorial, que a nivel provincial encontramos una diversidad de dispositivos programáticos que ejecutan políticas vinculadas a la niñez en un esquema de rompecabezas que no es efectivamente coordinado o articulado coherentemente por el órgano competente. Y esto también genera o se traduce en una lógica de difusas responsabilidades y roles en el marco del sistema. Pero además esta falta de articulación va en detrimento fundamentalmente de dos cuestiones. La integralidad de las medidas que requiere la política de niñez, que termina sectorizando también a niños y niñas, y las posibilidades de trabajar en prevención. Entonces la política dirigida a la niñez queda distribuida en un esquema que siempre atiende a aquellos niños que ya cayeron del sistema y no anterior a eso. Finalmente, en relación a la accesibilidad y la adecuación del sistema de protección integral de derechos de la niñez en Argentina, encontramos preocupante la inexistencia de diagnósticos locales que permitan identificar patrones de discriminación de acceso a la niñez y adecuar los sistemas, sobre todo a nivel local, a la niñez o a las infancias que tienen que atender. Encontramos que la subsistencia de un desconocimiento generalizado, otra vez sobre todo en el nivel local, en agentes estatales, comunidad y los propios niños sobre el sistema, también afecta fuertemente su acceso o su posibilidad de acceso. En términos de acceso a la justicia, tenemos que muchas provincias no receptan la figura del defensor del niño, ni preven la figura del abogado del niño. Y a nivel nacional, a más de 10 años de la ley nacional, el defensor del niño no ha sido a un puesto que está previsto, normativamente no ha sido puesto en funcionamiento. El comité ya ha recomendado sobre esto a la Argentina en 2010, el colectivo junto a otras organizaciones ha judicializado esta situación y hoy particularmente se está discutiendo esto en una audiencia en el Congreso de Argentina. En este marco, algunas de las cuestiones que consideramos fundamentales que la comisión pueda recomendar al Estado argentino son el diseño y puesta en funcionamiento del Sistema Nacional de Protección Integral desde un enfoque sistémico que incluya los tres niveles de gobierno y que contenga medidas específicas, efectivas y adecuadas para revertir y mitigar los patrones de desigualdad estructural y asimetrías territoriales presentes en el país, incluyendo la inversión en ese sentido. Esto puede darse a través de la creación de un programa nacional de fortalecimiento del Sistema Nacional de Protección que atienda particularmente a completar la institucionalidad específica y la adecuación normativa en las provincias que no la tienen, precisar parámetros, estándares de cobertura, calidad, adecuación y accesibilidad en relación a la conformación y el funcionamiento, con especial énfasis en la participación de la sociedad civil y de los propios niños, jerarquizar los órganos administrativos locales y provinciales, así como el trabajo de sus profesionales, desarrollar capacidades de planeamiento y gestión asociada en los niveles provinciales y desarrollar mecanismos de evaluación y monitoreo que garanticen el funcionamiento del sistema como un sistema integrado en sí mismo. Finalmente, poner en funciones al defensor del niño. Y quería simplemente para cerrar decirles que vamos a acercar por secretaría los documentos de investigación y diagnósticos que, digamos, que avalan algunos de los puntos que han sido señalados por mí. Muchas gracias. Muy buenas tardes con todos y todas. Nos aunamos justamente al agradecimiento por habernos permitido participar de este espacio en donde traemos algunas breves reflexiones sobre el sistema de protección en el Perú. Soy Claudio Bonato, representante de la oficina de Perú de CESB Children. Perú cuenta actualmente con niveles elevados de violencia contra niños, niñas y adolescentes, sobre todo en los ámbitos en donde estos deberían estar más protegidos, como son la escuela y el hogar. Ante esta situación, el Estado peruano asumió el compromiso formal de desarrollar justamente un sistema de protección descentralizado y articulado con competencias claras. Para ello ha realizado, desde hace varios años y especialmente en el último año, en el 2015, una serie de reformas legales importantes. Para citar algunas, entre ellas se encuentra la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar, la Ley que prohíbe el uso del castigo físico y humillante contra niños, niñas y adolescentes, y la ley por el cual se eleva a rango de ley, un decreto legislativo por el mediante el cual se aprobó el Plan Nacional de Acción por la Defensa y Adolescencia 2012-2021, y que declara además de interés nacional, la asignación de recursos públicos para garantizar el cumplimiento. Pese a estos avances normativos, y que además desde la sociedad civil aplaudimos, aún se evidencian importantes brechas para el desarrollo del sistema de protección. En ese sentido, queremos levantar cuatro aspectos detectados, los cuales representan un gran desafío para la consolidación de dicho sistema. Respecto a la articulación de los servicios de protección, Perú cuenta con un sistema de protección fragmentado y no articulado. Si bien se ha avanzado hacia la integralidad de la protección frente a la violencia, aún los subsistemas de protección como el social, legal o judicial, no dialogan entre sí. No se cuenta con una ruta única de atención integral de niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia integrada al Sistema Nacional de Atención que articule con los diferentes servicios públicos existentes. En el año 2014, la Fiscalía de la Nación aprobó una ruta única de atención ante niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia familiar y sexual. Sin embargo, esta y otras iniciativas a nivel local no han quedado integradas dentro del referido sistema, cuya rectoría además recae en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. La desarticulación multisectorial, la falta de procedimientos y el desconocimiento de los propios servicios por parte de los operadores y operadoras, son algunas de las causas que han originado la falta de un registro único de datos disgregados por sexo y tipos de violencia, así como para el seguimiento de las medidas de protección y su proceso de recuperación y restitución. No se cuenta actualmente con mecanismos eficaces y eficientes para la recopilación de datos y de este modo la violencia contra la niñez y la adolescencia sigue en gran medida invisibilizada. Respecto a la formación y especialización de funcionarios, un diagnóstico realizado por SES de Chile en el año 2011 permitió identificar la escasa especialización de los funcionarios en temáticas de infancia. Otro estudio del año 2015 arrojó que al 84% de las autoridades y funcionarios vinculados al sistema de protección de la niñez no se les solicitó una formación específica sobre derechos del niño para acceder al puesto de trabajo. En Perú, más del 65% de las víctimas de violencia sexual son niñas y adolescentes y las causas fundamentales de la violencia están en las desigualdades de género. Sin embargo, no existe una atención diferenciada con enfoque de derechos y basada en género y un gran porcentaje de niñas, niños y adolescentes son victimizados incluso por el propio sistema y los propios operadores u operadoras. La formación que reciben los operadores suele estar orientada a desarrollar aspectos generales y procedimentales relacionados al servicio específico que brindan sin incluir temas vinculados a los derechos de la niñez o como los que ya mencionamos a los enfoques de género y derechos humanos. Esta falta de especialización origina que muchas de las denuncias o testimonios de las niñas, niños o adolescentes sean considerados como inverosímiles o que estos incluso sean responsables o los hagan responsables de los actos realizados en su contra. Buenas tardes, soy Victoria Rico de 6 de Chile en Perú. Continuando con la exposición sobre el sistema nacional en Perú, a nivel de recursos humanos y materiales, a nivel nacional la Dirección General de Niñez y Adolescencia del Ministerio de la Mujer cuenta con escasos recursos para implementar el Plan Nacional de Acción por la Infancia. Convento rector del sistema no cuenta con recursos humanos, técnicos o presupuestarios para la articulación y coordinación. Existen programas presupuestarios estratégicos, pero estos son temáticos y no incluyen el funcionamiento de la instancia articuladora o de coordinación del sistema nacional. A nivel de servicios de atención no existe la disponibilidad de infraestructuras adecuadas, faltan recursos materiales y humanos asignados y los equipos multisectoriales y multidisciplinares especializados de protección son escasos. Solo el 25% de los servicios afirma que cuenta con los recursos suficientes para atender de una manera inmediata. Existen barreras de accesibilidad y adaptabilidad que no garantizan el principio de igualdad de acceso para grupos de niños y niñas y adolescentes quechohablantes provenientes de zonas rurales con discapacidad y o en situación de calle. En relación a las características de los espacios, un gran porcentaje de operadores reconoce que no son adecuados ni se encuentran adaptados para la atención de víctimas de violencia, lo que genera situaciones de revictimización y rechazo, siendo causa del abandono del proceso por parte de la víctima. Respecto a la participación, Perú cuenta con consejos consultivos de niños y niñas de adolescentes que deben garantizar la participación y el fortalecimiento de la niñez en las políticas públicas nacionales, regionales y locales. Pero la implementación y el desarrollo de estos como espacios reales de participación todavía es muy incipiente, debido principalmente al escaso acompañamiento por parte de autoridades y la falta de asignación presupuestal que garantice su seguimiento y desarrollo. Además, deben considerar las opiniones de los niños y niñas de adolescentes en relación a las decisiones que afectan a sus vidas. En la consulta realizada a los operadores sobre este tema, el 63% respondió a la pregunta de una manera afirmativa y el 37% de los encuestados dijeron que nunca realiza esa consulta. Para terminar, consideramos que la implementación del sistema de protección a nivel nacional y descentralizado se da todavía de forma heterogénea y aleatoria. No existe una articulación real multisectorial ni entre instituciones ni entre los tres niveles de Gobierno que asegure actualmente la integralidad del sistema de protección a la infancia y adolescencia en Perú. Consideramos que se debe asegurar la formación y especialización de todos aquellos operadores que trabajan con y para la niñez, con el fin de garantizar la identificación y atención oportuna de los niños y niñas de adolescentes víctimas de violencia. Consideramos que se deben superar las barreras de accesibilidad y disponibilidad de los servicios, garantizando el principio de igualdad y no discriminación. Se deben asignar y ejecutar los recursos necesarios de una forma pertinente. Y consideramos que se deben impulsar y fortalecer el desarrollo de los consejos consultivos de la niñez y adolescencia, con un acompañamiento adecuado que los define como espacios reales de participación. Del mismo modo, para garantizar la opinión de los niños, niñas y adolescentes en todas las decisiones que les afecta, se deben fortalecer los mecanismos de monitoreo que aseguren su voz dentro del sistema de protección. Muchas gracias a todas y todos por las presentaciones iniciales. Quisiera pasar a las preguntas y observaciones de la mesa y, en ese sentido, comenzar con la relatora de los derechos de la niñez, la comisionada Esmeralda Rosemena de Troitinio. Muy buenas tardes, ya casi en el periodo de noche. Agradeciendo de manera muy especial el esfuerzo por la presentación que hoy nos plantean. También, personalmente, para mi trabajo, para mi responsabilidad, destaco el compromiso de la integración de las distintas organizaciones y los distintos sectores que han abanderado un tema tan importante para trabajar en conjunto de la búsqueda de nuestras respuestas. Luego de escucharles, yo recojo nuestros países, nuestros gobiernos, nuestros estados, nuestra sociedad, en la mayoría, solo creo que todavía está Chile y Panamá, que no tienen la ley de un sistema de protección, un sistema de garantías de esa protección de derechos. Y yo decía en mi país, bueno, la ventaja que puedo sacarle a ser el último es poder aprovechar toda la experiencia y el recorrido que han hecho muchos de los países. Y que al escucharles, decía, tenemos que reconocer que a pesar de que hay un reconocimiento, un reconocimiento de política pública, de articulación para esa política pública, que contamos con planificación nacional, con proyectos, programas, nos encontramos con una realidad de no efectividad. Para mi concepción, un sistema de garantías, y el concepto garantías, yo creo que tenemos que enfatizarlo, creo que hay que introducirlo para que quede claro que no solo es decir que tenemos, que los chicos son sujetos de derechos, que son titulares, que hay un nuevo paradigma, tenemos que buscar garantizar que esa protección se dé, no solo con la normativa, es decir, con las leyes, es necesaria una identificación de los mecanismos de exigencia con garantías administrativas, todo el trabajo de los sistemas sociales de respuesta a una política de prevención, con promoción, con promoción, el cumplimiento de las políticas universales donde todos los niños tienen derecho, y los niveles de protección especializada, atendiendo los distintos factores en cada grupo o en cada circunstancia, atendiendo diversidad y las condiciones de exclusión. Pero además necesitamos las garantías judiciales. Eso es la articulación de un sistema que represente para la estructura organizacional, represente efectivamente una exigencia de respuesta del cumplimiento de la ley, del apego a la ley, y si tenemos en la ley la creación de la institución de las defensorías, ¿a quiénes les vamos a exigir esa responsabilidad de cumplimiento de la ley? Es la legalidad del sistema con los mecanismos para exigir que esa articulación no esté en el concepto que usábamos antes, coordinación. A nadie le gusta que se le coordine, pero a todos se nos puede obligar a articular. Entonces, este aporte que ustedes nos hacen para el trabajo que queremos, para el informe sobre los sistemas nacionales de protección, de seguro constituyen un contenido de información importante que nosotros nos comprometemos en el procesamiento, solicitando, solicitándoles igualmente toda la colaboración, la participación en este proceso y conectar nuestras realidades. Y si ustedes se escuchaban, la situación se repite en cada uno de nuestros países y los elementos a tomar en cuenta son efectivamente, si no exactamente iguales, tienen un fondo, un principio común. Nosotros tenemos que garantizar que la política pública a favor de la infancia, basada con enfoque de derechos, respetando estos principios, no sólo de la Convención Internacional, la Convención de los Derechos del Niño, sino todo el corpus juris internacional e interamericano en el que nosotros estamos en este momento para consolidar y para sacar el mejor provecho de esto. Gracias. Muchas gracias, comisionada. Le ofrezco la palabra a mi colega Margaret May McCauley, que creo que va a hacer uso de la palabra en inglés por sí. Gracias. Le ofrezco la palabra a mi colega Margaret May McCauley. Le ofrezco la palabra a mi colega Margaret May McCauley. Thank you very much for your submissions this afternoon. I wanted to refer to, and I'm very short, refer to something specifically. That is, for instance, I did not hear anything about the confidentiality which ought to be kept. Hold on one second for the translation. No, this side. This side. This side, maybe. Este lado izquierdo, pero vamos a ver si funciona acá. Ahora sí. Ahora sí. Yes, the confidentiality with which the identity of children must be kept when they are in any legal process, involved in any legal process or administrative process, and most especially when they are in conflict with the law in a criminal capacity. And in addition to that, because this is a matter of concern all over the world, and I'm sure it's a concern in the region as well, and also the situation of the confinement of children in police, by the police, and by judges in sentencing them to terms of imprisonment when that should be an absolute, 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 absolute last resort for them. And I am a little bit concerned, too, because there was no mention of the situation of children, of indigenous peoples, of those of African descent within the various countries, because I am assured that their situation is even worse, much more vulnerable. You did mention them in passing, but not in detail in any respect. Then in addition to that, it was mentioned that our recommendations, we should ensure that the states publicize and inform the public about them. But this is a basic conventional obligation of the state, and so therefore it's within the children's convention, including the fact that they have the conventional, not right, duty to inform the public, because you mentioned the fact that lots of women do not have any idea about how to access justice for their children. It's the state's obligation, treaty obligation, to provide this information. And not just once, but all the time, to its citizens. So in both regards, they have normal, informative obligation, and the specific one, when the commission makes recommendations, they are duty bound to do so. So if they do not, you have to bring it to the attention of the commission. I think I will end there, because my colleague wants to comment on some things as well. Thank you very much, Commissioner McCauley. Comisionado Gil Botero. Gracias, Presidente. Un saludo muy cordial. Como un saludo muy puro muy cercano, es que estoy muy agradeciendo, por los planteamientos que se han hecho sobre este tema en especial. En verdad que los niños no solo hacen parte del presente, sino que son nuestro futuro. Esta audiencia está convocada por la Comisión Interamericana. Es una audiencia de carácter regional que tiene como objetivo específico obtener información relevante sobre el funcionamiento de los sistemas nacionales de promoción y promoción de los derechos de los niños para efectos de incorporarlo en el informe temático. Entonces mi intervención es dos palabras, simple y llanamente aportar como insumo de reflexión, ya que se trata de sistemas nacionales, una norma como el artículo 44 de la Constitución Política de Colombia que dice textualmente los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás. Esa es una sombrilla que permite hacer ya un aspecto de fundamentación. Esa es mi intervención, presidente. Perfecto, gracias. El tiempo de hecho se nos ha acabado. Entonces voy a terminar pidiendo que sigan informándonos en particular a nuestra relatora y su equipo de altísimo nivel, acá presente, como ya están haciendo, pero que siguen haciendo. Y un enfoque que colocaría un poco, retomando lo que acaba de decir el comisionado Gil Botero, es la idea de buenas prácticas. Cito, por ejemplo, en la primera intervención, la paridad en Conanda, Conanda en Brasil, que es un ejemplo interesante. Entonces ayuda a la comisión siempre saber cuáles son las recomendaciones que serían prácticas en función de que ya está funcionando esto en tal país, en tal región, en tal ciudad, en tal municipio. Pero infelizmente no le puedo ofrecer la palabra, porque el tiempo literalmente se nos ha acabado y tenemos que preparar otra sesión. Pero te reitero el interés de la comisión y de la relatoría sobre los derechos de la niñez en seguir recibiendo informaciones. Con eso termina esta audiencia y las audiencias en este salón, por lo menos, de hoy. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.